¡Suscríbete! 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 Algo de alguien se parece a creer En el viejo pascuero Benditas creencias no las quiero Y adiós con tu credo Y esto pasa debido a que la vida me enseñó A no creer, de lo que no veo Por ello seguiré siendo Este arrojado un rétulo Gracias a la vida por mi madre Por la música y la muerte Por penas, alegrías, agonías Y otra vez por la muerte Los hechos que acontecen sin un fin No tendrán esperanza Observa y date cuenta de que lado Se carga la balanza La lucha entre el bien y el mal Cada vez más macabra Pero de vivir tranquilo ni se habla Y nunca se hablará Ya que somos humanos por conveniencia Pero por dentro somos unos monstruos sin conciencia Que pasamos la vida hablando de maldad Pero ni siquiera un día decimos la verdad Porque creemos que las palabras se las lleva el viento Y eso es una mentira Como clarellas de justicia Son también una mentira Nada es lo que parece la envidia Otra rutina Nada color de rosa Todo es una mentira Y recuerda que donde fuego hubo Cenizas quedaron Donde cenizas quedaron Quedo el rastro del llamado ser humano Y recuerda que donde fuego hubo Cenizas quedaron Donde cenizas quedaron Quedo el rastro del llamado ser humano Yo, yo Quedo el rastro del llamado ser humano Yo, yo Araucanía libre hermano O al bambu lo existe Yeah, yeah O el que el MC en el 2021 Esto es ese vuelo El tomate liberando talento es liberando pasiones man Quedo el rastro del llamado •y noticia2